Con el reciente tráiler de la segunda temporada del anime de Blue Lock, la cual saldrá el 5 de octubre de este mismo año, muchos de vosotros quizás no sepáis qué pasa en este próximo arco, ya que en el final de la primera temporada del anime, nos dejó con algunas dudas de lo que podría llegar a pasar. Donde Jinpachi Ego nos cuenta que la directiva de la Federación de Fútbol Japonesa quería cancelar el proyecto Blue Lock. Por ello, Ego le retó a jugar un partido a la selección sub-20 actual de Japón contra los mejores jugadores del proyecto. Que además, en ese partido, se enfrentarían al hermano de Rin, Itoshi Sae. Y en caso de que ganaran los Egoístas, estos irían al Mundial Sub-20 y se quedarían con la selección. Por lo que tras ello, tenemos un gran monólogo de Isagi recordando todo su recorrido hasta la actualidad totalmente motivado por ganar este partido. Recordando a todos los jugadores con los que compartió esta travesía, y entre ellos, Kunigami siendo eliminado del proyecto Blue Lock. En ese momento, tras suscribirte al canal, iniciaría esta segunda temporada del anime. Donde vemos a varios de los jugadores, como Raichi y Kagamaru, preguntando que cómo determinarían la alineación para jugar este partido. Y si cambiarían a todos los delanteros de posición, como defensas o centrocampistas. Ego responde que por supuesto. Además, incluso a alguien le tocaría jugar de portero porque no podrían usar a Blue Lock Man. Ya que aparte de los delanteros, tendrían que apresurarse a formar un equipo completo. Tokimitsu y Aryu estarían algo dudosos con todo este proceso. A lo que Ego les manda callarse y que cuiden sus lenguas. Ya que él no era un idiota cualquiera. Con ello, iniciaría un monólogo sobre cómo organizaría todo este sistema de elección. La formación para el equipo de Blue Lock se centrará en los siguientes seis nombres que mencionaré a continuación. Dada sus evaluaciones generales a partir de este momento, estas personas se clasifican como el top 6. Con el objetivo de formar un equipo en tan solo tres semanas. Este método será nuestro mayor acierto. Aquellos que diga su nombre, den un paso adelante. El primero con el dorsal número uno, Itoshi Rin. Izagi lo mira y afirma que ya lo sabía. Rin debía ser el número uno por su gran nivel. Ego continúa y le da paso al número dos, Ryusei Shidou. Y gracias sorprendido, le pregunta si realmente era tan bueno. A lo que este responde que sí. ¿Pensaba que solo traías malas noticias o qué? Izagi se dice para sí mismo que si este tipo era el número dos, él también quería ser escogido. Ego prosigue y menciona los próximos puestos. Número tres, Tabito Karasu. Número cuatro, Eitao Toya. Y número cinco, Kenji Yukimiya. Izagi comienza un monólogo en el que nos dice lo siguiente. Él dijo top 6, así que solo queda una persona por ser mencionada. Los candidatos que Ego ha elegido para la formación central. Yo quiero ser uno de ellos, quiero ser ese último elegido. Por último, Ego menciona al último de ellos. Top número seis, Seishiro Nagi. Eso es todo. Tras ello, Yukimiya le haría una pregunta. Discúlpeme, Ego. Pensando en lo que nos espera, tengo una pregunta muy sencilla para usted. ¿Cuál fue su razón para dejarme en el quinto lugar? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre el primer lugar y yo? Es bastante simple. Entre los 35 jugadores que hay aquí, los únicos capaces de anotar un gol contra el quinteto mundial fueron estos dos. Y Toshirin y Ryusei Shidou. A continuación, tomé en consideración cuántos goles anotaste en la primera selección y las evaluaciones personales de los jugadores selectos del mundo. Y por último, usé mi propio criterio personal. ¿Eso responde a tu pregunta, señor modelo cuatro ojos? Respondería Ego Jinpachi. A su vez, Ego retomaría su explicación. Entonces, les explicaré cómo funcionará la siguiente selección. Primero, el top seis será separado en pares de orden descendente y serán asignados en rangos de A, B y C para crear equipos. Lo siguiente sería que el resto de los 29 jugadores decidirían por su propio riesgo a cuál equipo unirse. Por lo que se agregarán a su equipo elegido en un grupo aleatorio de tres jugadores para formar un equipo completo de cinco. Entonces, cada uno de estos equipos tendrá la oportunidad de jugar un partido contra otro. Estilo cinco contra cinco. Y Shaggy comenta que está todo configurado para encontrar qué miembros se adaptarán al mejor patrón ofensivo del top seis. Por lo que tras este comentario, Ego continúa. Bueno, como formalidad, los miembros del top seis jugarán en múltiples partidos. Pero los 29 jugadores restantes solo tendrán una oportunidad de jugar. Esa es la tarea final de la tercera selección. Teniendo una posición como titular en la selección nacional sub-20 de Japón en juego. Es hora de sus audiciones, egoístas. Tras ello, vemos como Ario nos dice que básicamente se probarán a nosotros mismos en un único partido. Tokimitsu responde que realmente esto se sentía como el mundo profesional de fútbol. Egarashi, bastante motivado, tiene ganas de jugar para conseguir un puesto como titular. A su vez, Shaggy piensa en qué equipo será el mejor para unirse y cuál es la mejor manera para respaldarse en este. Por lo que Shaggy debería elegir un equipo en el que todo le sea más fácil. Y Ego nos termina de explicar la fase de la tercera selección con lo siguiente. También cabe recalcar que una vez los 29 que no están en el top seis se dividen en grupos de tres equipos de 3 por 9, suman 27 personas. Por lo que un equipo tendría un miembro menos, lo que nos convertirá en un equipo de dos. Así que como excepción, solo una persona tendrá la oportunidad de jugar dos partidos. Ese honor será el para el subcampeón del top seis. Es decir, el número siete. Meguru Bachera, tú asumirás ese rol. Al escuchar esto, vemos a Isagi algo preocupado. ¿Bachera fue evaluado como el número siete? Joder, nosotros hemos estado jugando de lado a lado hasta ahora. Entonces, ¿me estás diciendo que ellos también están por encima de mí? Ego nuevamente retoma su explicación. Primero, el top seis, todos entrarán a una habitación diferente. Con eso dicho, estas clasificaciones simplemente reflejan sus evaluaciones actuales. Incluso si estás en el top seis ahora, al final de las audiciones, estas clasificaciones podrían cambiar completamente. Prepárense con eso en mente mientras se enfrentan a su próxima batalla. Y ahora, para los 29 jugadores restantes de ustedes, diré esto. La clave para superar las audiciones radica en cómo, frente al top seis, ustedes se afirman y coexisten. El top seis son jugadores que ya han estado demostrando las virtudes de su carácter y han aprobado su capacidad para marcar goles. Contra ellos, deben afirmar sus propias evaluaciones y coexistir como una entidad insustituible. Y por último, seguid adelante y superadlos. Para todos ustedes, el top seis está ahí para ser desafiados. Son sus mayores oponentes. Ellos no son sus compañeros para luchar a su lado. Roben su puesto. Usenlo como sus peldaños. Por lo que en las próximas 24 horas, deben elegir los que tendrán el destino de su futuro en sus manos. Sus mejores compañeros posibles. Después de toda esta charla, vemos a los 29 jugadores restantes reunidos en el comedor de la tercera selección. Los jugadores que quedaban del equipo Z estaban comiendo en la misma mesa. Pero estos comienzan a recordar a los jugadores eliminados. Naruhaya, Kwon, Imamura, Yemon y por último Kunigami. Al mencionar a este último, Bachira dice que siendo honesto, no cree que Kunigami haya fallado del todo. Él era realmente fuerte. Shigiri le responde que así es Blue Lock. Y más importante, todo este lugar es un brindis si no podemos derrotar a la sub-20. Así que ninguno de nosotros tiene tiempo de preocuparse por los demás. Raichi contesta que es cierto. Solo tenemos hasta mañana para elegir al equipo al que debemos unirnos. ¿Alguno ha elegido su equipo ya? Y Gaguri eligió el equipo A porque pasó toda la segunda selección con Shidou. Gagamaru duda entre el B y el C. Y Raichi dice que planeaba ver los partidos previos para analizar si alguno era compatible con él. Posterior a ello, le preguntaría a Bachira. Este dice que elegirá de forma aleatoria. Ya que él podía jugar dos partidos en total. Acto seguido, le preguntaría a Shigiri. El cual dice que no había elegido su equipo aún. Por lo que le pregunta a Isagi. Nuestro protagonista estaba algo dudoso. Y Bachira le dice que si estaba pensando entre el A o el C. Los equipos de Rin y Nagi. Isagi sorprendido, se pregunta que cómo lo sabía. A lo que Bachira le responde lo siguiente. Si quieres provocar reacciones químicas con tu propia arma, elegirás el equipo C que tiene a Nagi. Con quien puedes combinar. Pero si quieres apostar por la potencial desconocido hasta ahora, elegirás el equipo A que tiene Rin. ¿Cierto? Isagi asiente y comienza un monólogo. Tratar de llamar la atención sobre mí mismo en un equipo con Rin no será fácil. Hay una posibilidad considerable de que me entierren sin hacer nada. ¿Debo elegir la base con combos establecidos? ¿O debo saltar a las manos de mi rival? ¿Cuál debo elegir? Posterior a ello, Isagi se va a los baños. Donde se encontraría a Barou, al cual le pregunta qué equipo eligió. Este responde que en cualquier lugar menos en donde esté ese molesto idiota del equipo C de Nagi. No voy a mejorar jugando con los mismos tíos que ya conozco. Entonces, donde sea que entre, solo tengo que demostrar mi poder como rey. De todas formas, Isagi, ¿cómo es que ni siquiera estás en el top 6? Eso me jode. Tú eres a quien estoy planeando destruir. Así que no te entierres en un lugar como este. Maldito. Acto seguido, Barou abandona el baño e Isagi tendría a su lado a Iki y Niko. El cual le dice que parece que no eligió equipo aún. Ego estaba vivando las llamas de la competencia con todo esto. Pero al final, creo que nos están probando que también podemos encajar entre el top 6. Isagi afirma y le dice que tiene sentido. Además, este le pregunta si había elegido equipo. Niko le responde que elegirá miembros por los que puedan pasar sus jugadas. He tenido suficiente de ser empujado al margen. He aprendido de ti. Tú has robado el protagonismo por tu cuenta. Tras este comentario, Niko le dice a Isagi que se vaya del baño para poder limpiarse la cara. Y mientras tanto, vemos a Ego charlando con el top 6 a los que les cuenta lo siguiente. Al luchar por llegar tan lejos, sin duda, todos ustedes han demostrado su lugar como la élite de Blue Lock. He sintonizado cada uno de los equipos A, B y C con los pares que permitirán el poder ataque más teórico. Enséñenme nuevos ataques que no pueden hacer solos. Piensen en el otro como una herramienta para convertir en el mejor delantero del mundo. Y no os atreváis a que alguien que no esté entre el top 6 ocupe vuestra posición. El fútbol que crearon se convertirá en la espada que destruirá el fútbol japonés. Recuerden eso. Quiero verlos a la altura del desafío. Volviendo al punto de vista de Isagi, este estaría en la sala de monitoreo, viendo en qué equipo debería entrar. ¿Para qué no se están probando en estas audiciones? ¿Para hacer una reacción química con el top 6? ¿No ser enterrados por ellos? ¿Tengo que tomar una decisión yo mismo y hacer todo eso en un solo partido? Esta elección es de lo más difícil. ¿Tienes problemas para elegir? Yo también. Dice Reo, el cual está detrás de Isagi. Isagi le dice que pensó que se iría directo con Nagi. Reo, bastante desmotivado, le dice que no quiere escuchar eso del mismo tipo que los separa a los dos. Después de que te eligió de nuevo en la segunda selección, terminé viniendo hasta aquí planeando hacer que se arrepienta de ello. Pero viendo cómo ha subido hasta el top 6 y comparando objetivamente cuál es mi nivel en comparación al suyo, Nagi está empezando a sentirse cada vez más como alguien a quien nunca alcanzaré. De verdad, no sé si tengo la confianza para jugar junto a él. Pero también siento que si dejo pasar esta oportunidad, es posible que no tenga una segunda oportunidad. Pero si me equivoco mientras juego con Nagi, parece que se alejará aún más. Así que realmente no sé qué debo hacer. Yo tampoco, Reo. Responde Isagi. Rin es justo así para mí. Pero ahora, puedo verlo. Si no peleamos juntos ahora, él podría ir más allá de algún lugar al que yo puedo llegar. Eso es lo único de lo que no quiero arrepentirme. La persona con la que quiero estar ahora mismo eres tú, Rin. Dice Isagi, marcando la casilla del equipo A. Muchas gracias, Reo. He encontrado mi resolución gracias a ti. Voy a demostrar que el camino que he elegido no está nada mal. Con el paso de este día, el plazo para votar ya habría pasado. Pronto comenzará la etapa final de la tercera selección. Por favor, usen sus uniformes y reúnanse rápidamente. Cuando los 29 jugadores se reunieron en la sala de reuniones, Isagi comienza un monólogo. Es el momento de la última etapa antes del partido contra la sub-20 de Japón. Las audiciones por un puesto en el once titular de Blue Lock. He elegido el equipo A de Rin y Shidou. La clave es encontrar la manera de demostrar mi valía jugando entre esos dos. Debo darlo todo en este partido. Es un requerimiento absoluto. Tras este monólogo, comentan por megafonía que después de contar todos los votos, tomando en cuenta las primeras y segundas opciones, anunciarán cómo fueron sorteados los jugadores en cada equipo. En ese momento, veríamos en pantalla los equipos que eligieron los 29 jugadores restantes. Isagi se sorprende ya que Bachira estaba en su mismo equipo y Reo eligió el equipo C para estar con Nagi. Y por megafonía, nos siguen comentando lo siguiente. Habrán cinco partidos en total como muestran aquí. Bachira Meguru formará parte del último partido como miembro del equipo C. Habrá un descanso de unas seis horas entre cada partido. En aras de la justicia, no se permitirá ver los otros partidos. Vayamos al primer encuentro. Equipo A contra Equipo B Ahora, seleccionaremos al azar tres miembros para cada equipo. En ese momento, la tómbola giraría y sacaría al primer miembro, Nijiro Nanase. Esta seguiría girando y sacaría al segundo integrante, Iori Jo. Y el tercer y último miembro del equipo A, Isagi Yoichi. El cual, bastante sorprendido, nos dice que de buenas a primeras estaba justo en el primer partido. La megafonía nos presentaría a sus oponentes los miembros del equipo B, los cuales serían, como primero, Shiguma Kyohei, el segundo, Kairusan Amadara, y como tercero, Ioma Chigiri. Ahora, los elegidos del equipo A y B, vistan sus respectivos dorsales y muévanse a la puerta de entrada. Isagi entraría por la puerta y nos dice que solo necesita concentrarse en probar mi valor con este equipo. Ellos ahora mismo deben estar pensando lo mismo que yo. En esta audición, incluso nuestros compañeros son nuestros propios rivales. Al entrar en el campo de batalla, se encontrarían a Rin y Shidou. Rin se sorprende por ver a Isagi e Iori Nanase le preguntan si se conocen. Este les dice que sí, que ambos estuvieron en el mismo equipo en la selección anterior. A su vez, también entran los miembros del equipo B. Karasu les dice que ellos jugarán de defensa y Oto ya les dice que no le hablen. En ese momento, comenzaría el 5 contra 5 y el que marque un total de 5 goles sería el ganador. El portero sería Blue Lockman como siempre y el primer partido de la tercera selección, audiciones A contra B, acaba de comenzar. El equipo A saca de centro de la mano de Rin pasándosela a Shidou. Isagi corre tras ellos alegando que con este partido demostrará su valor. Necesito darlo todo para demostrar mi valía en este partido. Con los ataques de Rin y Shidou, necesito ser capaz de adaptarme a ellos. Shidou con el balón chocaría con Oto ya, el cual quería robarle el balón. Isagi sorprendido dice que es asombroso. Él es lo suficientemente rápido como para mantenerse al margen del regate agresivo de Shidou. Su defensa es capaz de entrometerse precisamente en su camino. Como esperaba, estos chicos no sobrevivieron hasta ahora por nada. Estaré alrededor y me convertiré en su soporte. Pásamela, Shidou. Dice Isagi, Oh, mira por dónde, si es el novato inteligente. Responde Shidou, el cual le pasa el balón. Isagi lo recibe y dice que con estos ojos solo puede expresar las cosas que puede hacer. Hagamos esto. Rin, sacaré tus habilidades y me impondré yo mismo. Este se la pasa a Rin y realiza una pared junto a él. Si podemos coexistir juntos, será imposible detenerlos a primera vista. Podemos llevar esta jugada a la portería rival. Justo ahí, en la línea final, este último pase será tuyo para romper todo desde fuera. Justo al enviar el pase, Shigiri lo cortaría. Eres fácil de leer, idiota. Le diría Shigiri a Isagi. Joder, él leyó mi táctica y cortó mi pase. Eso era difícil, Shigiri. Él no me dejará atravesar a la defensa fácilmente. El balón rechazado caería botando en el área rival. En ese momento, Shidou correría rápidamente hacia el esférico. Isagi comenzaría a pensar y reorganizar sus piezas. Shidou, él estaba detrás de mí hace un solo momento. Sus reflejos hacia los balones perdidos no son normales. Él es muy rápido. Pero con esa postura, incluso si llega al balón, él está rodeado por oponentes. Puedo leerlo. Estas posiciones, las posibilidades. Necesito trabajar con los movimientos de Shidou. Vamos, ten en mente la portería, sus oponentes. Y Shidou será capaz de mantener el balón. Desde aquí, solo tendremos que reorganizarnos y armar nuestro ataque de nuevo para conectarlo con Rin. Solo rotaré sobre nuestras posiciones. Y si logro tener el balón en su ataque. En ese momento, cortando todo el monólogo de Isagi, Shidou de espaldas a la portería y entre dos jugadores, marca un increíble golazo de tacón. ¿Él disparó sin ver? ¿En serio? ¿Cómo demonios puede hacer eso en esa postura? Espera un segundo. ¿Él ni siquiera vio la dirección de la portería? Diría a Isagi bastante sorprendido. Isagi, estando exhausto, dice que así era el número 2 de Blue Lock. Así es el fútbol de Ryusei Shidou. Esas aparentemente imposibles capacidades físicas fueron las que hundieron a Kunigami en el campo. Tras ello, se reiniciaría el partido sacando de centro por parte de Otoya. Isagi nos cuenta que ese gol fue hecho puramente por Shidou mismo. En este momento, no he demostrado mi valía aún, pero tomaré el balón de vuelta e intentaré organizar otro ataque. ¿O no? ¿Él alejó la mirada? ¿Siquiera está concentrado? Espera, está mirando a quién puede pasarla. Dice Isagi acerca de Karasu. Tomaré el balón mientras esté lejos de su cuerpo. Es el momento. Al abalanzarse sobre él, Karasu le pone un brazo encima apartándolo. Y este comienza a hablar a Isagi. Tengo un principio para ganar todos los partidos. Es muy malo que esté peleando contra el punto fuerte de tu oponente. Si apuntaras a sus puntos débiles, tus oportunidades de ganar se verían aumentadas de gran forma, no haciendo estas sucias jugadas. Pero es una regla absoluta para ganadores. Y con eso, Isagi Yoichi, tú eres el punto débil de este equipo. Si estás rodeado de todos tus amigos especiales, podrías ser capaz de sinergizar. Pero en esta soledad, tu coordinación no es más que mediocre. Logre, supongo que ver esos vídeos tuvo resultados después de todo. Voy a destruirte a ti y a tu equipo. Tras estas palabras, Shidou corre hacia Karasu diciéndole que de qué cosas tan divertidas hablaba. Karasu les dice que no se apresurasen a detenerle o en ese caso, sus heridas podrían reabrirse. Cuando ambos fueron a robarle el balón con los grandes movimientos de Karasu, conteniendo el balón y usando sus brazos, logra sobrepasar a los dos jugadores cambiando su centro de gravedad y marcando el primer gol de su equipo. Tras ello, Isagi comienza a analizar al número 3 de Blolock. Una posición del balón abrumadora y técnicas de finta majestuosas. Este tipo es un timador. Será difícil de manejar. Karasu Tabito, el asesino. Menciona a Iori. Él usa su afiliada habilidad analítica para encontrar el punto débil de sus rivales. Y luego, gasta el resto del partido minuciosamente aplastándolo. Parece que él ya encontró lo que quería, Isagi. ¿Eh? Parece que sabes mucho sobre él. ¿Lo conoces? Pregunta a Isagi. Iori le responde que sí. Nos conocimos antes de entrar a Blu Lock, desde que estuvimos en el mismo equipo juvenil de Kansai. Bueno, solo hay una cosa que puedo decirte. Ríndete de intentar ocultar tu debilidad de él. En cambio, intenta pelear con tus fortalezas. Ya veo. Gracias, Iori. Tienes razón. Mis debilidades no son algo que puedo superar en el partido. Pero en cambio, mis fortalezas son conciencia espacial, los movimientos sin balón y el tiro directo. Eso es lo que tengo para luchar. El partido se reinicia sacando de centro por parte de Rin a Shidou. El demonio le pasa el valor a Isagi y nos comenta la jugada. Así que quieres que Rin y yo atravesemos su defensa, mientras tú das el golpe final. Shidou. Y en el transcurso que él viene, llega Karasu. Este se abalanza sobre Isagi y este continúa. ¡Wow! Él llegó muy rápido. Él está bloqueando mi pase a Rin mientras corre paralelamente de mí. Solo por la jugada de antes, ¿él entendió qué tipo de jugadas odio? ¡Joder! Entonces, necesito encontrar una manera para forzar el pase hacia Rin. En ese momento, Karasu empuja con su brazo a Isagi. ¿Su mano? ¿Él está usando su cuerpo para bloquear mi pase? ¡Joder! Si fuerza su camino a este ritmo, perderé el balón. Usando su brazo me está quitando el camino del balón mientras gira. Ahora que lo pienso, él ha estado haciendo eso todo el tiempo. Mide la distancia entre él y su oponente bloqueándolos y creando el espacio para robar el balón. Y encima, el cruce de todas sus jugadas. Karasu usa sus brazos para controlar el espacio. Tras Isagi perder el balón, todos irían en dirección al asesino. En un 3 contra 1, Karasu lanzaría el balón hacia arriba mientras Otoya correría entre Iori y Rin con sus pasos sigilosos. Por ello, Isagi comenta que Rin fue dejado atrás por su movimiento sin balón y rapidez increíbles. Iori le dice que mientras Karasu distrae a los oponentes, él roba el balón desde las sombras, siendo el delantero Sombra. Aquel que llevaría el alias de Ninja. Este es el fútbol del número 4 de Blue Lock, Eita Otoya. El cual en ese momento, marcaría un golazo dándole la ventaja al equipo B. Después de esto, se retomaría el partido nuevamente y Isagi le dice a Rin que le pase el balón. Pero este se pondría de frente a Tabito Karasu y Rin acaba ignorándolo. El cual conectó con Iori haciendo una pared superando a toda la defensa. Isagi sorprendido se pregunta si le copió los pases de una sola vez. Iori es muy bueno dando pases. Rin tendría delante a Otoya el cual le diría que intente pasarlo. Al lado de Rin pasaría a Shidou diciéndole que no podía sobrepasar al Ninja por lo que debería de pasarle el balón y rendirse. Shigiri iría hacia Shidou diciéndole que iba a detenerle. Pero en ese momento, Rin entraría en un estado de concentración extremo en el que este chuta puerta frente a varios jugadores y marcaría un increíble golazo. Tras ello, Isagi comienza a analizar este gol de Itoshi Rin comentándonos lo siguiente. En la jugada de Rin justo ahora, él usó los cuerpos de Shidou y Shigiri como escudos. Y luego, cómo ocultó sus movimientos del campo de visión del portero. Él se deslizó con el balón a la derecha en un instante con su última opción. Y con eso, el portero no podría ver sus movimientos al chutar y por ello, su reacción tardó más de lo esperado. Él tuvo la visión de sus enemigos en la palma de su mano, haciendo un tiro a ciegas. Shigiri y Shidou se quedarían asombrados elogiando a Rin y sus técnicas de alto nivel. Y a su vez, Isagi estaría bastante preocupado. Esto no es bueno. No estoy poniéndome en el terreno de juego al 100%. No puedo pasar a Karasu por mí mismo. Pero no es como si Rin y Shidou siquiera me necesitasen para marcar. De igual forma, si esto continúa, el partido terminará sin yo haber hecho nada. Necesito deshacerme de la marca de Karasu y convertirme en una pieza clave para el ataque de estos dos. Pero, ¿cómo puedo lograr mi valía en este partido? Eh, Isagi, probablemente estemos pensando cosas muy parecidas. Es más, lo apuesto. Dice Shigiri, el cual comienza un monólogo. Es un hecho. Todos aquí quienes no somos parte del top 6, incluyéndome a mí, no hemos sido capaces de imponernos por nuestra cuenta. Para el top 6, todos nosotros somos muy reemplazables. Pero si incluso nosotros forzamos e intentamos imponernos por nuestra cuenta, ellos siguen siendo muy superiores en cuanto a marcar goles. Siendo sinceros, terminaremos siendo usados como carnada en el mejor de los casos. Desde ahora, no me preocuparé por la corriente. Solo haré lo que soy capaz de hacer y me concentraré en presentarme a mí mismo. Tras ello, se reiniciaría el partido de la mano de Karasu y Otoya. Sido avanza hacia el cuervo, pero este, bloqueándolo con su brazo, le dice que se aleje de su camino. Pero al mismo tiempo, Shigiri comenzaría a analizar la jugada. Otoya siempre está cerca de donde está Karasu. Incluso, si intento estar entre esos dos, si no me muevo con incluso más agilidad que Otoya, no conseguiré sobrepasarlos. Su combinación es muy buena para poder lograr eso. Entonces, el lugar donde puedo ser de utilidad no es esperando un pase en el centro del campo, donde está toda la multitud. Mi posición es la banda derecha. Shigiri corre hacia su posición, diciéndonos que la forma en la que sus piernas pueden aullar es corriendo a alta velocidad en un espacio abierto. Por lo que en este momento, no debería de enfocarse en jugar con Karasu y Otoya, sino que este debería de conseguir atravesar el campo con su propia arma. Pero a su vez, Isagi corre hacia él para intentar frenarlo. Pero Shigiri continuaría con su monólogo. Este logra superar a Isagi y llamar la atención de Tabito Karasu, el cual mirándole de reojo le dice Este le lanza un pase que le llegaría a Io Machigiri, quien controla pero tendría a su lado a Itoshi Rin. Pero este envía un gran centro evitando a Rin tras verle el desmarque de Otoya, donde el ninja remataría y marcaría un golazo de cabeza, dándole la ventaja con un 3-2. Shigiri y sus compañeros lo celebran mientras que Isagi comenzaría a pensar acerca de este gol. Shigiri, él se convirtió en parte de su ataque, creó una nueva opción para ellos y su existencia fue reconocida. Esto es un claro ejemplo de imponerse y coexistir, una forma de que aquellos que fuera del top 6 logren poder sobrevivir. Tal vez esa sea la única manera. En ese momento, Rin le envía el balón a Iori. Joder, Rin ni siquiera piensa en usarme, dice preocupado Isagi. A su vez, Iori hace varias paredes con Rin e Isagi comienza a pensar sobre ello. Iori, ya veo. Él mantiene girando su rostro a todos lados para acertar la situación en el campo y calmadamente forma pases con Rin. Él también está haciendo todo lo que puede y desesperadamente intenta ser parte del partido. Entonces, lo que puedo hacer justo ahora es esperar por una oportunidad frente al arco en un punto donde pueda usar mi tiro directo. Mientras Isagi avanza hacia el área rival para posicionarse, Karasu se enfrenta a él poniéndole un brazo encima. Sí, saldré de su campo de visión con mis movimientos sin balón. Isagi intenta escabullirse de Karasu, pero este le continúa persiguiendo. Aún puedo verte. Le dice Karasu. Iori lanza un centro en dirección al punto de penalti donde Isagi nos dice... Está aquí, un pase perfecto. No, es un pase para Rin otra vez. Joder, no importa qué haga, aún no... ¿Qué? ¿Sidou? Ambos jugadores chocan e intentan ganar la posesión del balón y este se iría rechazada a la banda. Donde estaría Ioma Chigiri y comenzaría el contraataque. La Pantera se la pasa a Otoya y este le manda un gran pase a Karasu. El cual chuta fuertemente a la portería rival y conseguiría anotar el cuarto gol para el equipo B. Pero Isagi, tras esta situación, comenzaría a pensar en una solución. Mierda, pero... ¿Por qué estos dos chocaron y se molestaron entre sí? Es porque Rin puede alcanzar una jugada óptima al calcular y observar el campo. Y Isidou siempre encuentra las jugadas más fuertes por sus movimientos instintivos. Incluso si ellos alcanzan la misma respuesta, su proceso es muy diferente. Así que, no pueden entrelazarse. A su vez, Rin y Isidou estarían discutiendo y agarrándose del cuello, pero Isagi continúa. Tal vez el top 2 tiene la peor compatibilidad. Por lo que, esta es la pieza que yo puedo usar. Esa última jugada, mientras cuidadosamente calculaba el mejor lugar para disparar, Isidou instintivamente saltó donde él podría anotar gol. Y es por eso que ellos colisionaron. Esos dos solo juegan fútbol por el bien de sus propios goles. Esa es la razón del por qué ellos han llegado tan lejos. ¿Pueden ellos dos realmente coexistir en un mismo equipo? Haz eso de nuevo y te mataré en un instante. Rin. Le dice Isidou. ¿Qué tal si te pones esas antenas en algo de servicios? Jodido insecto. Le responde Rin. Y Isagi continúa analizándolos y nos dice lo siguiente. No, definitivamente no. Esos dos nunca serán capaces de trabajar juntos. ¿Ayudarlos en el enlace siendo el enlace de esos dos? En ese caso, si lo que puedo hacer por este equipo es eso. Estamos un solo gol de acabar el partido. No tenemos elección. A razón de probar mi valía, no hay espacio para el fracaso. ¡Vamos! El encuentro se reinicia de la mano de Sidou y Rin. Otoya se quedaría cubriendo a Rin tras enviarle el balón a Iori. Este indeciso ve a Isagi desmarcando diciendo que se la pase. Pero por desgracia para él, aparecería Karasu persiguiéndolo diciendo que no puede pasar de él. Donde Isagi estaría agobiado por la persistencia del cuervo. Ya que si al final no consigue pasar a Karasu, no habrá nada que pueda hacer. En ese momento, aparece Nanase totalmente solo al lado de Isagi desmarcándose. El cual nos cuenta que como Sidou y Rin eran genios, no podía seguirles el ritmo ni saber qué iban a hacer. Por lo que al único jugador que podía adaptarse sus movimientos era nuestro querido Isagi. Este se quedaría asombrado y nos cuenta que él vio cómo estuvo haciendo de soporte para Rin. Así que se movió cerca de mí con sus propios movimientos sin balón. Genial. Asombroso. Puede usar esto. Iori lanza un pase a Nanase e Isagi nos comenta sus movimientos. Su atención se movió a Nanase por un segundo. Caería diagonalmente hacia atrás por el punto ciego de Karasu pasando a través del pase. Isagi logra deshacerse de Tabito gracias a sus movimientos sin balón y tendría un gran pase a su favor. Lo hemos atravesado. Puedo verlo. Está abierto. Tengo la visión del arco. Está un poco lejos como para tirar desde aquí. Además, Shigiri está en mi camino. Pero viene Rin. Si puedo señalarle el pase, puedo anotar. Pero con Otoya ahí, el pase debe ser increíblemente preciso. A su vez, Shigiri aparecería frente a él pidiéndole un pase. Donde Isagi dudaría y comenzaría a analizar la situación. ¿Shigiri se dirige hacia mí para recibir la pelota? Pero él se está alejando de la portería. Ya veo. Podemos quitarnos a Shigiri con una pared y poder disparar. Una jugada al poste. Ok, hagámoslo, Shigiri. Esta será nuestra reacción química. Isagi le envía un pase a Shidou y al recibir el balón, este se quedaría extrañado ya que estaba rotando su cuerpo dándole la espalda a él. Shidou mueve a Shiguma con su brazo y chuta de forma muy potente y veloz para marcar un golazo y dejar el marcador en 3-4. Se levantó de esa posición en un movimiento de disparo rápido y aterrador. Nos dice Isagi. Alguien como él es poco más que invencible en el área de penalti. Fui ingenuo. Joder. ¿Esperar que un tipo así intercambie pases conmigo? Mierda. Ah, aunque no puedo negar que este gol fue creado porque Nanase vino hacia mí y expandió mis opciones. Gracias Nanase. Le dice Isagi. Nanase le responde diciendo que no hay de qué, ya que realmente era el único al que podía seguir en el campo. Así que por favor, Isagi, debes darme uso en este partido. Lo haré. Vamos a ello. Le dice Isagi. El partido se realuda con Karasu junto al balón. Así que tú aún eres funcional, Isagi Yoichi. ¿En serio? Eres un dolor en el trasero. Iré directamente hacia ti y le pondré fin a esto. Rin se pone delante de Isagi y le dice que no puede hacerlo. Karasu solo sabe escazar los débiles. ¿No es así? ¿Yena? Karasu realiza una finta frente a Rin para poder superarlo. A lo que Rin intenta robarle el balón, pero Tabito le pone un brazo encima para ganar algo de distancia. Rin intenta defenderse y Karasu comienza un monólogo. Él lanzó su codo en el momento justo cuando iba a poner mi mano para de esta forma manejar el rango de mi bloqueo, tal y como esperaba de ti. Y Tosh y Rin, lo que sea. Me rendiré pasársela a él y solamente haré un único pase. Solo retrocederé un momento para mantener el balón. En ese momento, Isagi se lanza a robar el esférico donde Rin y Karasu se quedarían bastante sorprendidos. Lo robé. Es hora de contraatacar. Nos dice Isagi. Bien, Isagi. Asombroso. Vamos, aquí, ahora. Dicen tanto Iori como Nanase al mismo tiempo. Isagi le envía un pase a Iori y consiguen realizar una pared. Nanase y Iori están vinculados a mis movimientos. Este es nuestro jodido contraataque. Nos comenta Isagi donde a su vez, Otoja se pondría en su camino para poder bloquearlo. Otoja, ¿él regresó tan rápido? Pero Nanase se está moviendo cerca de mí como soporte. Y con la asombrosa habilidad de pase de Iori, podemos construir nuestra propia ofensiva. Antes de que nuestros oponentes puedan regresar a sus posiciones, los tres de nosotros romperemos por el medio del campo. Con esta sincronía, sí puedo llevar esta jugada cerca del arco. Iori estaría libre para moverse, pero en este momento tendría de frente a Chigiri el cual avanzaría a recuperar el balón. Pero Isagi continuaría su monólogo. Antes de que Chigiri se acerque a él, Iori tampoco podrá disparar o encontrar a alguien a quien pasarla. Pero Shidou está justo ahí, justo como antes. A razón de recibir el balón, Shidou hará una línea recta frente a Iori. Y detrás de él, solo por ese único momento, habrá un espacio vacío. Ese es el lugar donde puedo superar a Shidou. Un punto de tiro que solo yo puedo usar. Iori lanzaría un gran centro hacia el Shaggy por encima de Shidou. Aquí está, justo como predije. Iori, eres increíble. Mi última pieza tiene que ser aquí. Isagi no llega a tocar el balón y se escapa de sus pies, haciendo que Isagi se caiga al suelo y el esférico continúe su ruta. Mierda, solo un paso detrás. Incluso aunque logre verlo, incluso aunque logre entenderlo, mi habilidad física no está a la altura. Tras este error de Isagi, Otoya rechazaría el balón y este caería de frente a Rin y Karasu, los cuales estaban corriendo hacia él. Rin logra llegar rápidamente hacia el esférico y mientras Isagi nos dice que ese pase final que no pudo alcanzar, pudo ser alcanzado por Rin. Este chuta puerta, marcando un increíble golazo por la escuadra para lograr el empate en 4 a 4. Karasu se quedaría algo disgustado diciéndole lo siguiente a Rin. Usando el mismo momento para alejarme de ti y disparar al arco, y lo que es más, desde que Isagi decidió despertar, ustedes se convirtieron en un equipo completamente diferente. ¡Maldita sea! Por otro lado, Isagi algo cansado comenzaría su monólogo. Nosotros tres, finalmente fuimos útiles para Rin y Sidou. Estamos imponiéndonos con lo que podemos hacer y estamos coexistiendo con el resto del equipo. Pero este no es el fútbol que yo quiero jugar. No seré capaz de llamarme a mí mismo el mejor delantero del mundo con esto. En ese momento, Iori se acerca a hablar con Isagi. Oye, estuviste un paso atrás, ¿eh? Ese fue el único lugar donde podía pasarlo en ese momento. Lo siento. Le dice Iori. No, el pase fue perfecto. Se emparejó con la visión que tenía perfectamente. No fui lo suficientemente rápido para alcanzarlo. Joder, podía verlo en mi cabeza, pero mi cuerpo no pudo alcanzarlo. A su vez, Iori le interrumpe y le dice lo siguiente. Si solo comienzas a moverte después de pensarlo, es muy tarde. Ver, pensar y moverte. Hacer las cosas en ese orden habrá sido lo suficientemente para ti por mucho tiempo. Pero eso no funcionará si estás apuntando a jugar al mismo nivel que Rin y Sidou. Ya que, por supuesto, no tenemos las mismas habilidades físicas que ellos. En ese caso, tú siempre estarás un paso por detrás si intentas crear una versión a la velocidad que ellos crean jugadas. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir que debo cambiar? Le responde Isagi extrañado, pero Iori le mira con bastante ego y confianza y le dice... Pero, ¿qué hay sobre hacerlo de forma opuesta? Yo cambiaré el mundo que percibes, Isagi. El partido se reanuda, quedando únicamente un solo gol para cualquiera de los dos equipos que obtenga la victoria. Y en ello, Carasso sacaría de centro y este tendría de frente a Rin. Pero hace una pared con Otoya para poder avanzar. Al recibir el balón, tanto Rin como Isagi se abalanzan sobre Tabito. Este le lanza un gran pase largo a Chigiri y les dice que él va por ese espacio que dejaron abierto. Justo antes de llegarle el pase a Chigiri, Sidou aparecería para cortar este balón. La estrella entra en escena, dice el demonio. Este rechace le caería a Nanase, quien le manda un gran pase a Isagi. Vamos, esta es mi última oportunidad. Incluso si puedo crear una visión de mí mismo derrotando a Rin y Sidou con mis capacidades físicas actuales, no puedo alcanzarlos. En este momento, Isagi recuerda las palabras de Iori, por lo que este hace una pared con él y continúa su monólogo. Pero, ¿cómo puedo revertir mi proceso mental? Mi predicción es un arma que funciona de esta forma. Observar, pensar y moverse. Si necesito revertir eso, ¿realmente eso es algo que un humano podría hacer? A su vez, Carasso se pondría frente a Isagi, pero Rin saldría a su lado para recibir un pase teniendo a Otoya cubriéndolo. Isagi se quedaría asombrado mientras piensa que Rin intenta entrelazarse con él y vería que Nanase también se estaba acercando. Así que nuestra formación triangular podrían pasar a través de Carasso y Otoya. Estos harían una serie de pases avanzando entre los rivales e Isagi mantendría el balón. Estamos presionando con pases de alta velocidad. Y detrás nuestro, ve Iori, corta a través del lado izquierdo. Chigiri estaría intentando cubrir a Iori, pero Isagi continúa. Venga Iori, tan pronto como la pases, Rin y Shidou entrarán juntos. Cualquiera que tome el control de la lucha en la zona de gol será el que consiga anotar. Incluso si intento sumergirme en un espacio donde Rin y Shidou no podrían estar, mi cuerpo no será capaz de hacerlo justo a tiempo, justo como antes. Entonces, ¿a dónde debería ir? ¿El espacio abierto detrás de Shidou? No, mejor al espacio ciego de Rin. ¡Maldición! ¡Soy un idiota! ¡Es muy tarde para pensar después de ver! ¡Este proceso de pensamiento no lo va a lograr! Está bien, no pienses en eso. Muéverte por el sentimiento. Creeré en todas mis capacidades, cada nervio, cada sensación, y lo revertiré en este momento. Iori lanza un increíble pase tras humillar a Chigiri, donde Shidou y Rin se desmarcan para llegar a la posición del pase. Pero justo antes de llegar el esférico a su destino, un aura de egoísmo pasa entre medias de Rin y Shidou, donde Isagi consigue golpear el esférico con todas sus fuerzas, marcando el gol de la victoria para su equipo. Todos los jugadores del campo se quedarían asombrados e Isagi se caería al suelo. Por megafonía, notifican de que el partido había finalizado. El marcador acaba con un 5-4 y el equipo A ganaría el partido. ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Incluso si no entiendo bien cómo lo hice, no hay duda sobre eso. En ese momento, yo superé a Rin y Shidou. Dice Isagi bastante sorprendido. Y a su vez, desde la sala de monitorización, Jinpachi Ego nos diría lo siguiente. El estado inmersivo de concentración total y agresiva. El flujo. Isagi Yoichi, has puesto un pie en el camino hacia la ecuación para crear milagros. Tras ello, finaliza el partido con un 5-4 en el marcador a favor del equipo A. ¡Dios mío! ¡Qué gol tan asombroso! Diría Nanase lanzándose sobre Isagi. Fue tan inalcanzable como lo era Rin y Shidou. Pasaste completamente por delante de ellos y anotaste con tu tiro directo. ¿Cómo manejaste eso? ¡Fue divino! Isagi siendo aplastado por Nanase le dice... Realmente, no entiendo muy bien qué pasó. Pero, en cierto modo, fue como dijo Iori. Una vez que pensé en cómo reflejar mi cuerpo, corrió directo hacia allí. ¿Qué demonios? ¿Un nuevo movimiento? ¿Un nuevo despertar? Dice bastante emocionado Nanase. Y a su vez, Ryusei Shidou se acerca hacia Isagi y le dice... Buena esa, Isagi Yoichi. Puedes sentir tus células chispeando. Creo que me gustará cuando explotes. Al mismo tiempo, Itoshi Rin interrumpiría a Shidou y diría lo siguiente... ¡Pf! ¿Qué asombroso gol? Ni siquiera puedes entender el colapso de tu propio tiro. Tú solo tuviste suerte y robaste mi gol. Isagi... Me irritas. Shidou se acerca a Rin y le dice... Ey, ey, número uno. Solo admítelo y ya. Si tú no puedes reconocer a alguien más, bajarás de segunda clase a tercera clase. Al menos por esa última jugada, yo diría que Isagi Yoichi fue el verdadero número uno. ¡Qué ingenuo! Ya que el partido terminó, no importa lo que hagamos. Ya no podemos recibir tarjetas. ¿Verdad? Maldito enfermo con antenas. Le contesta a Rin mientras ambos se tronan los dedos y comienzan a golpearse. Un maldito como tú que sonríe mientras sus compañeros roban su gol nunca se convertirán en el mejor del mundo. Le grita a Rin. Un estúpido como tú que no puede ver la belleza de otras personas nunca se convertirá en el mejor del mundo. Inseguro número uno. Le grita Shidou mientras le lanza una patada. En ese momento suena la megafonía del campo y les avisa de que cualquier acto de violencia durante la tercera selección será resultado de descalificación. Deténganse de inmediato y prepárense para el próximo partido. Tras toda esta pelea, Nanase e Isagi se irían a la sala de monitoreo. En esta estarían viendo la repetición de su partido. Para ese gol, primero hice una finta al otro lado. Luego un paso atrás y robé detrás de Karasu. Luego me escapé de Otoya y el punto ciego de Rin. Todo esto nos comentaría Isagi. ¿Habías planeado todo eso en tu cabeza? Pregunta Nanase. Nah. En realidad, es como si mientras pensaba, estaba moviéndome y estaba reaccionando. Y al final, mientras evadía el espacio entre Rin y Shidou, estaba libre y disparé. Le responde Isagi. ¡Guau! ¡Eso es simplemente asombroso! ¿Entonces fue como si todo lo estuvieras sintiendo en el momento? Vuelve a preguntar Nanase. Sí, supongo. Pero creo que esa fue la primera vez que me movitan elaboradamente. Dice Isagi. Y Ori llega a la sala y les dice lo siguiente. Tampoco esperaba que anotaras. Y se se pasa sin pensar si Rin o Shidou tampoco podrían alcanzarlo. Ya sabes, reflejando y analizando tus propios pases. Eso es una cosa muy importante para que hagas justo ahora, Isagi. Este le responde y le pregunta que por qué le dio el consejo de pensar en reflejar, ya que él no hubiera podido anotar sin ello. Por lo que Yori comienza a explicárselo a Isagi. ¿Juegas videojuegos, Isagi? ¿Conoces esos juegos de emparejar fichas? En esos juegos empiezas lento, así que tienes tiempo para pensar en tus movimientos. ¿Cierto? Pero al final, ellos van muy rápido, así que no tienes tiempo para pensar. Jugar rápido requería que coexistieras con Rin y Shidou. Era tan difícil como eso. Ya veo, no puedes alcanzarlo si te mueves igual que al principio. Le contesta Isagi. Y Ori asiente y continúa con su explicación. ¿Tú entiendes el concepto de borrar bloques? ¿Cómo debería apilar las piezas ahora? ¿Qué bloque tengo ahora? Y, lo más importante, ¿qué bloque será el siguiente? Los mejores gamers del mundo pueden procesar a la información a alta velocidad. Y son capaces de presionar los botones para tener el mejor tiempo de reacción al reflejarlo. Y, por supuesto, eso también puede aplicarse al fútbol. ¿Puedes ver el por qué, Isagi? Ya veo, responde Isagi. Entonces, en ese momento, pude entender dónde están todos y qué están pensando. ¿Qué armas puedo usar en este momento? Y desde dónde prenderá el siguiente pase. Procesando así todas mis habilidades simultáneamente a esa alta velocidad. En ese momento, fui capaz de disparar antes que cualquiera. Así es. Yep, responde Iori. Pero ese fue el resultado de todo lo que construiste hasta ahora. Puede parecer que saliste increíble de la nada. Pero, en realidad, todo lo que puedes hacer se unió en ese momento. Alimentando tu velocidad. Así que, no. No es una nueva técnica. El software es aún el mismo. Pero el hardware fue actualizado. Exclama Nanase. Así es. Es como si la conexión de tu teléfono cambie de 4G a 5G. Dice Iori. A su vez, Isagi comenzaría a pensar. ¿Esa es la verdad detrás de esa sensación? ¿Algo que casi me hace olvidarme de mí mismo? Pero, pensé que eso fue algo que solo pude manejar porque las condiciones eran las adecuadas. Rin y Isidou, entre ellos, fue lo que me permitió moverme fácilmente detrás de ellos. Y sobre todo, si ustedes dos no hubieran estado ahí, habría sido imposible. Así que, gracias Nanase. Gracias Iori. En ese momento, los tres jugadores chocan sus manos bastante eufóricos. E Isagi comienza un monólogo. Fui capaz de adquirir esta nueva sensación. Pero, no la he dominado aún. Esa sensación de ir dentro de un trance, necesito ser capaz de reproducirla. Y si puedo aprender a usarla libremente, puedo ir mucho más alto. Al mismo tiempo, iniciaré el partido del equipo A contra el equipo C. Donde veríamos a Reo diciéndole a Nagi que será mejor que lo mire más de cerca. Este le pasa el balón comenzando el partido y haría un monólogo. Nagi, después de no haber sido escogido por ti, me volví más fuerte. Di todo lo que tenía para ganar. Todo para lograr alcanzarte. Pero Nagi, tú sigues por delante de mí. Es por eso que voy a probarlo justo aquí. Yo soy el único que debería estar a tu lado. A su vez, ambos jugadores harían una pared y Reo tendría delante a Aryu. Aquí, ¿cierto Nagi? El lugar y el ritmo en donde quieres el balón. Yo lo sé mejor que nadie. Reo enviaría un centro a Nagi, pero despejaría el balón Yukio Isikari. Reo sorprendido dice... ¿Tan alto? Él es gigante. Es Isikari, es el jugador más alto de secundaria. El despeje del esférico le caería a Itoshi Rin. Donde teniendo de frente a Shidou desmarcándose, este diría... Demonios sí, es nuestro contraataque. Pásamela, pestañas de mierda. Rin lo ignora y tendría a su lado Igarashi. ¿Quién diría... Úsame Rin, me llaman el monje útil, ¡vamos! Rin le pasa el balón al monje, pero delante de él aparecería Reomikage. Donde este, algo molesto, comienza a pensar... Pensé que las cosas no serían tan fáciles. No es como si hubiera conseguido un pase cerca de la portería de todas formas. Este es mi último pase posible. ¿A quién debería dárselo? ¿Shidou? ¿Rin? ¿A cuál genio debería ceñirme? Estoy parado en la encrucijada de mi destino. ¿Quién será el que me lleve al próximo escenario? Oh Buda, oh Gran Buda, no puede elegir al genio incorrecto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tras ello, Shidou comienza a gritarle... ¿Qué demonios estás haciendo, Igaguri? ¿Quieres que te aplaste la jodida cabeza o qué? Igarashi, al asustarle, le envía el balón al demonio, el cual sería interceptado por Gagamaru, diciendo que está al alcance de su mano. El despeje le caería a Kenjuyukimiya, quien teniendo de frente a Rin, consigue regatearlo con éxito. Reo se quedaría alucinado con esta actuación. Una técnica de alto nivel, donde cambias el centro de gravedad de tu oponente mientras mueves el balón antes de romper en alta velocidad. Él es explosivamente rápido. Yendo en 1 vs 1 contra Rin, él lo pasó fácilmente. Donde Yukimiya nos cuenta que la forma más básica del fútbol es el 1 contra 1. Si puedo arrastrar una situación así, puedo decir orgullosamente que soy el más fuerte de Japón. Y Reo continúa su monólogo acerca de este jugador. Yukimiya, a pesar de como luce, es un tipo de jugador luchador incondicional que se basa en el físico y velocidad. Si bien Bachira usa regates elásticos que se basan en la técnica y la creatividad, entonces sus dribleos rígidos que pasan a través usando el poder y la velocidad. Este es el número 5. Kenjo Yukimiya. Donde con Isikari y Egarashi frente a él, Yukimiya chuta puerta y Reo nos dice que no había ninguna apertura para ese disparo. Donde el balón comienza a caer bruscamente mientras se mueve hacia el exterior. Por lo que este tiro giratorio llegaría a portería, pero iría a bloquearlo Yubi Egariu. Aunque por desgracia para él, llegaría un poco antes Eishiro Nagi y tras detener el disparo, carga la pierna marcando una gran volea como primer gol de su equipo. Al marcar este gol, vemos a Reo algo disgustado y nos dice lo siguiente. No soy capaz de anotar un gol como el de ahora. Desde el regate de Yukimiya hasta su tiro giratorio y la decisión de Nagi de atrapar el balón luego de saber que el oponente lo detendría. Ellos no se están entrelazando, sino que están resaltando sus superjugadas. Ellos están mejorando entre sí. Al nivel en el que juego actualmente, nunca los alcanzaré. No soy suficiente para satisfacerte más, Nagi. Y luces como si te divirtieras tanto, a diferencia de antes. Cuando lucías aburrido mientras recibías mis pases, tú cambiaste por completo. Idiota. Ya no eres el Nagi de ese entonces. Tú ya no eres mi posesión preciada nunca más. Tras ello, se reiniciaría el partido de la mano de Sidou y Rin, donde vemos a ambos jugadores peleando por quien le daría órdenes a quien insultándose entre ellos. Pero Reo continuaría su monólogo. El top 6 es realmente una clase por su cuenta. Ellos están en un nivel que no se puede lograr con solo esfuerzo. En el top 6, todos poseen armas que van mucho más allá. Y en contraste a eso, soy un 90 en todas las estadísticas más o menos. Tengo un balance completo sin ninguna arma especial. Así que no importa cuánto mejore las cualidades de mis jugadas. Mis estadísticas al máximo se limitarán al 99. Con rasgos como esos, ¿cómo puedo superar al top 6? En ese momento, Rin regatea a Reo y le enviaría un pase largo a Yukio Isikari ignorando a Igaguri. Yukio se la pasa de cabeza a Aryu, quien le deja el balón perfecto para Rin, dándole el primer gol del equipo A. ¿Y Isikari por Aryu? ¿Unas secuencias de pases de cabezazos desde esos dos gigantes? ¿Cómo se supone que detendríamos esta reacción química? Dice un confundido Reo. Bastardo, estuviste apuntando a lugares donde yo no podría ser capaz ni siquiera de tocar el balón, ¿cierto? Le dice Sido a Rin. Se llama simplificar el campo. Seguiré eliminando insectos como tú. Le responde Rin. Pero a su vez, Reo continuaría con su monólogo. En toda mi vida hasta ahora, siempre obtuve todo lo que quise. Pero parece que hay algo en este mundo que está fuera de mi alcance. Ser campeón del mundo. Ser el mejor delantero del mundo. Estoy muy seguro que para estos dos no hay nada más que quieran en su vida. No. Incluso es la única cosa que podría emocionarlos. Ellos son completos y absolutos idiotas. Y eso es exactamente el por qué ellos son tan radiantes. Pero yo, yo soy diferente. Incluso si pierdo aquí, seré capaz de vivir bien. Es una puta mierda. Incluso si regreso ahí, todo lo que encontraré será aburrimiento. Lo que realmente quiero está justo aquí. No. Existe solo aquí en Blue Lock. Y si mi sueño es algo ya destinado a desaparecer miserablemente, me convertiré en un idiota por mi cuenta. Tras todo este monólogo, se reiniciaría el partido con el balón en posesión de Yokimiya. Quien regatearía a Igarashi, pero Rin le robaría el balón. Este le caería a Reo y diría. Si no importa que tanto aumente mis estadísticas, nunca podré superar mi límite de 99. Entonces, con el talento de tener la destreza para jugar constantemente a un nivel alto y equilibrado, es hora de ser valiente y volver a ponerse en marcha. Reo avanza rápidamente frente a Ryu entrando al área rival. En lugar de ser bueno en todo, debo usar mis estadísticas de 99 en todo para competir con los 6 primeros. En ese momento, Nagi se desmarcaría y le pediría un pase a Reo. Pero este cargando el pie para chutar el balón diría. No te la pienso pasar. Nagi, justo como tú cambiaste desde el comienzo de Blue Lock, yo también. Cambiaré en cualquier color que necesite ser. Este será mi nuevo estilo. El camaleón. Y con ello, Reo copiaría el tiro giratorio de Kenjo Yukimiya y marcaría el segundo gol de su equipo. Después de este golazo de Reo, volveríamos a la sala de monitorización donde veríamos a Isagi, Nanase e Iori, donde Isagi nos comenta lo siguiente. ¡Guau, es asombroso! El gol de Reo justo ahora hizo uso de su destreza para copiar este movimiento. Esta es la verdadera respuesta a la que llegó a razón de sobrevivir en Blue Lock. ¡Guau! ¿Copiar a otros? ¿Eso no lo hace imbatible? Preguntaría Nanase. Es solo copiar después de todo. Le responde Iori. No importa que tan habilidoso seas copiando algo. Solo podrás reproducir el 99% de su potencia. Si Reo intenta copiar a alguien que es lo suficientemente fuerte como para superar el 100%, él no será capaz de ganar tan fácilmente. ¿Cierto? Pensaría Isagi para sí mismo. Cuando Reo copie algo, será solo una versión menor a la original. Y además, hay cosas como la velocidad y la altura, cosas de características físicas que no pueden ser copiadas. No puedo prever que tenga alguna forma de superar eso. Lo que significa que el copiar de Mikage Reo aún está en proceso de desarrollo. En ese momento, Rin marcaría el gol final del partido, dejando un 5-4 en el marcador, donde veríamos a Reo sentado en el suelo comenzando un monólogo. Tal y como pensé, aún no es algo con lo que pueda ganar al top 6. Pero, definitivamente, he visto el camino para seguir evolucionando. Pero, al mismo tiempo, en la Sala de Federación de Fútbol Japonesa Ultrasecreta, tendríamos una muy importante charla. Oh, por favor, deténgase. Se burlan de mí en internet por ello. Le responde Uichi. Bueno, bueno. Le dice Buratsuta. ¿Entiendes cuál es nuestra meta en este partido, cierto? Por supuesto. Dice Yuchi. Y Toshisae, un genio conocido internacionalmente, participará en el partido de la Sub-20. Usted quiere que ese partido convierta en una gran noticia, en una gran suma de dinero. ¿Cierto? Exactamente. Aparentemente, Y Toshisae ha tomado interés en el proyecto Blue Lock. Tal como se solicitó, le enviamos todos los datos y vídeos de los sucesos en el proyecto. Y como ya sabes, Egojimpachi fue conveniente y exigió el partido. Le comenta a Buratsuta. Hacer dinero y disolver Blue Lock. Estamos matando dos pájaros de un tiro. ¿Cierto? Diría Uichi. En ese momento, entraría por la puerta el gran Y Toshisae junto a su manager. ¿Quién es este dúo de un gordo y un tío con un corte de pelo ridículo? Dice Sae. Espera, ellos son los presidentes y el entrenador de la Sub-20. Le diría su manager. Pero a Sae, dándole completamente igual quienes fueran estos dos, diría lo siguiente. Escuchad, viejitos. Vi los vídeos de todos esos jugadores de la Sub-20 de Japón o lo que sea. Son todos una puta mierda. Especialmente los delanteros. Ellos son una gran y apestosa pila de mierda. Estuve de acuerdo en unirme al equipo porque escuché que podría jugar contra los chicos de Blue Lock. Pero si este es el tipo de nivel de equipo de la escuela en la que me vais a tirar, cambio de opinión. Buratsuta le interrumpe y le dice lo siguiente. ¿No te gustan los delanteros, Y Toshisae? Entonces, ¿qué tal nominar a alguien que tú quieras? Incluso puede ser alguien mayor de edad. Incluso Minamino, Doguan, Nahajima. ¿Cualquiera? ¿Es en serio? Pregunta Sae. Sí, sí. Siempre que sean japoneses, trae a quien quieras. A lo que Itoshisae le responde. Entonces, hay un delantero en Blue Lock con el que realmente quiero jugar. Tras toda esta charla, volveríamos a la sala de espera de la tercera selección. Donde Isagi, tras haberse quedado dormido mucho tiempo, entraría en la sala de monitoreo y estarían todos los jugadores viendo el último partido de la selección. Donde Isagi le pregunta a Nanase que cuánto había dormido ya que estaba la sala repleta de gente. Dormiste alrededor de 12 horas. Le dicen a Nanase, puedes ver las grabaciones de los anteriores partidos. Y los miembros y estadísticas del partido están por aquí. Donde señalando a la pizarra, veríamos el resultado de ambos partidos. Así que el equipo A no ha perdido aún. Dice Isagi. Bueno, pero Barou y Bachira también marcaron. El quinto partido está en sus últimos minutos. Parece que está a punto de acabar aquí. Dicen a Nanase. Por lo que entraríamos a este partido y veríamos a Rin y Shidou disputando la lucha por el último gol. Ambos chocan, pero Rin consigue chutar el balón tras ser agarrado de la cara por Shidou y caerían al suelo. El partido finalizaría con un 5-4 como ganador para el equipo A, pero Rin le mete un puñetazo a Shidou y este le pega un rodillazo en la nariz a Rin dejándolo sangrando. Donde con Rin de rodillas, Shidou iría a pegarle con una patada en la cabeza y le caería una descarga eléctrica dejándolo electrocutado. Pero en ese momento, Jim Pachiego aparecería en la pantalla y les diría lo siguiente. Dejen de hacer esa mierda. Descansen ya. Me hicieron usar el choque antidisturbios. Ahora mismo todos los partidos han terminado. Las audiciones han terminado. Quedan solo 6 horas a partir de ahora para que anuncie los titulares para el partido sub-20. Tras ello, las audiciones de la tercera selección habrían acabado. Donde veríamos a los antiguos jugadores del equipo Z charlando y comiendo entre ellos. ¿Seré elegido? Solo hay 11 huecos en la plantilla titular. Se pregunta Egarashi. ¿Tienes las mismas oportunidades que bolas de nieve en el infierno? Le dice Raichi. Donde a su vez veríamos a Isagi comenzar un monólogo. Yo anoté un gol. Aparte del top 6, los únicos que marcaron gol además de mí fueron Bacher, Avaro y Reo. Si ese fuera el criterio de elección, entonces yo tendría una oportunidad. Mientras trate de eso, no me importa en qué posición jugar. Yo solo quiero ser elegido. Quiero jugar contra los jugadores de la sub-20. En ese lugar donde yo puedo cambiar mi destino, yo quiero luchar. En ese momento veríamos a Ego con su tableta realizando la alineación para el partido. ¿Ya tomaste tu decisión, Ego? Le pregunta a Anri. Sí, pero demasiados cocineros arruinan el caldo, Anri-chan. A razón de apoderarnos de la victoria, hay ciertos talentos que se pierden. Le responde Ego. Perdón por molestarte, Ego. Pero tienes a alguien en la línea telefónica esperando por ti. Es el presidente Buratsuta. Y pasadas las horas, quedarían 10 minutos para anunciar a los titulares del partido. Donde estarían todos los jugadores esperando por el veredicto final. En ese momento entraría por la puerta Jim Pachi Ego. Buen trabajo y fuera, diamantes en bruto. Creo que es la segunda vez que nos encontramos en carne y hueso, ¿verdad? Saludos egoístas. Para iniciar, reitero. El fútbol es un deporte donde tienes que anotar goles. Los goles son la única razón por la que existen delanteros. Así es como las audiciones para la tercera selección. Decidí hacer un equipo centrado en aquel con la mayor clasificación de goles. Endurezca su corazón y escuchen atentamente. Anunciaré a los 11 titulares que jugarán el partido contra la sub-20. Primero de todo, el jugador número 1, Itoshi Rin. Con un promedio de 2,5 goles por partido, este equipo se centrará a tu alrededor en una formación agresiva orientada al ataque. El tipo de equipo que podría sufrir 5 goles pero ganarán anotar 6. Esta es la única forma en el que el equipo de Blue Lock formado por delanteros pueda ganar este partido. Destrucción engenda destrucción. Tú liderarás el equipo encarnado por este gran lema. Y los siguientes 10 jugadores a los que llamaré se convertirán en el amunición para alcanzar esta destrucción. En primer lugar, el arquero. Gagamaru Jin. Con la habilidad para reaccionar al balón al instante al verlo y en general, tu flexibilidad, tus atributos físicos te hacen el mejor candidato para ser portero. Tú serás el guardián del equipo. Bien, siguiente. Los defensas centrales. Yubei Aryu e Ikiniko. Un defensa central del lado derecho que puede abrumar a los jugadores con altura y alcance. Y un inteligente defensa central del lado izquierdo con una alta percepción espacial y habilidad para robar el balón. Y a cada lado de estos centrales tendremos dos regateadores que potencian la velocidad y técnica. Por el lado derecho, Shigiri Hyoma. Y por el lado izquierdo, Meguru Bachira. Bien, pues sigamos. Delante de estos cuatro en la línea defensiva, el mediocampista quien pasará nuestra ofensiva. Tabito Karasu. Como el jugador con mejor sentido para mantener el control del balón dentro de Blue Lock, con tu habilidad analítica para ver a través de los goles, tú serás el corazón palpitante del equipo. De aquí en adelante, anunciarán los atacantes. Primero, los que derribarán los muros enemigos de ambos lados. Los extremos exteriores. Eita Otoja y Kenjo Yukimiya. El extremo derecho con la velocidad y el sigilo para ponerse detrás de los oponentes. Y el extremo izquierdo con la capacidad de abrumar a un oponente en uno contra uno. Y finalmente, en medio, en el corazón de nuestra ofensiva, estos dos últimos jugadores. Los volantes creativos. Primero, el jugador que con su control superior del balón, anotó goles que fueron más allá de lo fácil. Un brillante talento excepcional. Seishiro Nagi. Repito, con Itoshirin como centro, la formación de este equipo se especializa en la ofensiva agresiva. Quiere decir, deben ser capaces de maximizar la actuación de Itoshirin. Y entre los jugadores que Nectar ha actuado con él, aquel capaz de traernos el mejor número, el cual repetidamente coexistió y afirmó por sí mismo como la sombra de Itoshirin. Y a día de hoy, aún tiene el talento para poder sobrepasarlo y anotar su propio gol, como el compañero ideal de Itoshirin. La última pieza eres tú, Isagi Joichi. Y hasta aquí. Estos son el top 11 que se enfrentará al equipo sub-20 de Japón. Acabaría firmando Jinpachi Ego. Lo hice, fui elegido. Yo soy un miembro del equipo de Blue Lock. Diría Isagi bastante eufórico e emocionado. Pero a su vez, veríamos a Barou muy cabreado por no estar en la alineación titular. Pero al mismo tiempo, Yukimiya le haría una pequeña pregunta a Ego. Perdona, ¿por qué Sidou no es uno de los titulares? Él marcó suficientes goles y es el número 2. ¿Cierto? Excelente pregunta. Diría Ego, Ryusei Sidou tiene un promedio de 2 goles por partido durante todas estas audiciones. Demostrando ser el mejor delantero solo después de Itoshirin. Pero su comportamiento fuera del campo no puede ser ignorado. Todo se acierto que sus habilidades físicas son extremadamente altas. De igual forma, todos los goles que anotó fueron un producto de sus propias habilidades. En otras palabras, durante las audiciones, Ryusei Sidou fue incapaz de provocar una reacción química con Rin. Y dado a ese fragante despiegue de violencia en el final del último partido, si él fuera a hacer ese tipo de cosas durante el partido contra la sub-20, él obtendría sin duda una tarjeta roja, poniendo a nuestro equipo en desventaja. Por ese motivo, tomé la decisión de que estos dos jugadores no deberían de estar juntos en el campo. Y más allá de ello, ninguno de ustedes fue capaz de manejar al egoísta de Sidou. Como dije antes, todos sus goles fueron anotados por mérito propio. Alguien que pudiera entender sus pensamientos y aumentar el nivel de sus jugadas, no existe dentro de Blue Lock. Yukimi ya dice que sería una gran pérdida no usar las habilidades de Sidou, a lo que Ego responde que tiene toda la razón. Así es, pero en caso de que este equipo estuviese en un apuro, él sería un comodín que reemplazaría a Itoshi Rin, como si de una droga poderosa se tratase que podría convertir por completo el flujo del equipo. Su trabajo sería cambiarse por Rin en un momento de extrema necesidad. Al menos, ese era el plan inicial. Ya que justo después de que terminara de confirmar la lista de titulares, tuve una llamada muy importante. Fue Buratsuta, el presidente de la Asociación del Fútbol Japonés. Él nos dijo que Itoshi Sae estaba insatisfecho con los delanteros de la Sub-20 de Japón. Y si nosotros no aceptábamos las condiciones de Itoshi Sae, él rechazaría jugar y el partido sería cancelado. En ese momento, Buratsuta me amenazó con seguir adelante y cancelar Blue Lock. Pero la condición que él tuvo fue que Itoshi Sae eligiera una persona del proyecto Blue Lock para añadir al equipo Sub-20. Donde tras ello, veríamos lo que sucedió hace unas tres horas atrás. Donde veríamos a Ryu Sae sido encerrado y atado en una sala acorazada. ¡Déjame salir, maldito Cuatro Ojos! ¡Te juro que no volveré a golpear a nadie! ¡Sé que puedes escucharme! ¡Eres carne muerta! ¡Maldito, jódete! Gritaría Sidou. Pero a su vez, entraría a esta misma sala Itoshi Sae junto a Henry. Hola, mi pequeño demonio. Blue Lock es una jaula demasiado pequeña para ti. Así que, yo te liberaré. Quiero tu ego. Vuélvete loco por mi bien. Por lo que después de este breve flashback, volveríamos a la explicación de ego. Y Toshi Sae no eligió a ninguno de los aquí presentes. Pero, en cambio, Ryu Sae Sidou jugará como miembro de la Sub-20. Es decir, él jugará contra nosotros. Pero bueno, de todas formas, este equipo siempre iba a ser formado alrededor de Rin o Sidou. El estilo de juego de Rin involucra su entorno y crea sinergia con ellos. Mientras que Sidou no coexiste con ninguno. No importa qué equipo se forme a su lado, su estilo de juego es autosuficiente. Estoy seguro que ellos dos podrían tener estilos de juego individualistas. Pero, cuando te presionan para elegir entre estos dos diferentes egos, yo elegí a Itoshi Rin e Itoshi Sae eligió a Ryu Sae Sidou. En cuanto a cuál de los dos eligió correctamente, eso será determinado en 15 días frente a Capón entero. Adicionalmente, incluyendo a los miembros de la banca, el equipo puede llevar hasta 23 jugadores. Los 12 jugadores restantes aún no han sido escritos en piedra. Aquellos de ustedes que no lo lograron en esta ronda, demuestren lo que pueden hacer y consigan su lugar en el banquillo. Esto marcaría el final del anuncio sobre los titulares. Hubo un poco de irregularidad, pero el escenario ya está listo. Si ustedes pierden la batalla, Bluelock será desmantelado y sus futuros serán destruidos junto al proyecto. Nos restan sólo 15 días. En ese tiempo restante, para dar forma a un batallón que pueda pulverizar a la selección sub-20, recibirán instrucciones para convertirse en un equipo, aventurarse con la determinación de arriesgarlo todo. Diamantes en bruto, ya no hay lugar para el fracaso. Qué encantador de tu parte. Cuatro ojos. Le cortaría a Itoshirin. Para mí, este partido es sólo otro paso más para convertirme en el mejor del mundo. He estado dando todo de mí desde el momento que puse un pie aquí. Dice Bachira. De verdad, no soy un idiota que retorcedería cuando ya ha llegado tan lejos. Dice Karasu. Honestamente, es un poco emocionante. Dice Otoya. Estoy deseando que llegue el momento. Dice Yukimiya. Sí, yo quiero jugar ya. Exclama Nagi. A lo que Isagi comenzaría un monólogo tras ver todo el ímpetu de sus compañeros. Es cierto. Ser elegido como titular no es el final del juego. Yo. Aquellos de nosotros en Blue Lock. Nosotros ganaremos e iremos más allá del mundo. Excelente muestra de Ego. Blue Lock Eleven. Ahora comenzaremos su último campo de entrenamiento. Respondería bastante emocionado Jinpachi Ego. Tras ello, nos iríamos al campamento de entrenamiento de la Selección Sub-20 de Japón. Donde Uichi Yasumori, el entrenador de la Sub-20, comenzaría una charla para todos los jugadores. El partido es en dos semanas. Todos ustedes son miembros del equipo nacional de la Sub-20. Aquellos elegidos por el bien de la victoria y el más esperado, la nueva adición a nuestro equipo. Ito Shisae. En este momento, varios jugadores se quedarían asombrados por todo este acto. Menos uno de ellos diciendo que él solo lucía como un pequeño príncipe consentido. Pero otro jugador señalaría a Sidou diciendo que era un acompañante de Sae. Pero Uichi continuaría con su charla. Como saben, nuestros oponentes será el equipo de Blue Lock. Ustedes deben mantener la dignidad de la Sub-20. Perder está fuera de cuestión aquí. Sae, ¿algunas palabras para el equipo? Den gracias por jugar al fútbol conmigo. No tengo ni un mero interés en ninguno de ustedes. Y como nunca tendrán una oportunidad como esta de nuevo, den lo mejor para no estorbarme. Dice Sae. Pero el jugador de antes, Suto Sendo, le contestaría con lo siguiente. Bájate de tu caballo, genio. Podrás ser algo famoso alrededor del mundo. Pero solo eres un jugador de segunda categoría después de todo. Ahora mismo yo soy el delantero titular en el mejor equipo de Japón. Así que cuida tu maldita boca. Porque justo ahora, yo estoy sobre ti. Sí, pero Sae no se quedaría callado y le contesta a Sendo. ¿Y qué pasa con eso? En cuanto a ti, competirás por ser el máximo goleador del país. Conseguir estar en un equipo nacional. Tener un salario mensual de 50 millones de yenes. Casarte con una perfecta modelo. Y luego, tener una vida feliz con tu familia. Estoy seguro que esa será la cima de tu carrera futbolística. A día de hoy, mi único interés es el convertirme en el mejor del mundo. Hay una profundidad fundamentalmente diferente en nuestra codicia. Justo ahora, tú pensaste que las cosas que dije no suenan tan mal. ¿Cierto? Así es como sabes que nunca serás el mejor del mundo. Ahora, deja de joderme. ¿Está bien? Por supuesto que puedo convertirme en el mejor. Diría Sendo, mientras que Sidou le diría que siga soñando. Mejor suerte en otra vida. Este se lanza hacia él, estampándolo contra la mesa. Obsesionarse con algunos títulos es lamentable como el infierno. Cuida tu propia boca, estúpido delantero de mierda. Seguiría diciendo Sidou. Donde continuaría amenazando al resto de jugadores. Y se dispondría a pegarle una patada en la cara a Sendo. Pero llegaría un jugador a agarrarle la pierna y tirarlo contra el suelo diciendo que no lo subestimase. Me gusta tu espíritu. Pero es dentro del campo donde tienes que demostrar sus habilidades. Eso va para ti también. Sae, ustedes son los recién llegados aquí. Si queréis nuestra confianza, no la conseguiréis hablando de un gran juego. Porque nosotros como defensas, te respaldaremos. Diría Oliver Aiko, el capitán de la sub-20, junto al resto de defensores. Kazuma Nioh, Miro Kudarai y Nerutepey. Tras todo ello, volveríamos a las instalaciones de Blue Lock. Donde comenzaría el día 1 de entrenamiento para la sub-20. Donde mientras el resto estaría entrenando, Chigiri estaría revisando en la tablet información acerca de los rivales. Estos cuatro conforman la línea defensiva de la sub-20. Acorde a la información de Ego, hay un defensa gigante de 19 años que ya tiene una oferta para jugar en un club italiano. Parece como si el equipo se centrará alrededor de este tipo. Oliver Aiko, con una fijación de fuerte defensa y un rápido contraataque. Ellos son un equipo de élite que está formado por los mejores jugadores sub-20 de Japón. Es por ello que los enfrentaremos con nuestra planificada ofensiva. De verdad que no será un partido fácil en ningún momento. Justo antes de acabar las palabras de Chigiri, sonaría la megafonía diciendo que la sesión matutina de entrenamiento había finalizado y debería comenzar su descanso. Pero Isagi, mientras sale del entrenamiento, comenzaría un monólogo. Solo atravesarlos a esa línea defensiva. Si esa es la verdadera llave, entonces yo probablemente no tenga el poder de hacerlo. Lo que hice durante el trance aún sigue siendo nada más que pura suerte. A razón de perfeccionar esta habilidad, ¿qué debería hacer? En ese momento vería a Itoshi Rin seguir entrenando sus piernas en el gimnasio. Es hora del descanso. Tómate un descanso ya, amigo. Le dice Isagi, no me compares con gente como tú, si solo estás aquí para meterte en mi camino. Sale aquí, Isagi. Le contesta Rin, pero te lesionará si te presionas tan duro, Rin. Le responde Isagi, si me destrozo por esto, eso significa que era hasta donde podría llegar. Finalmente puedo luchar contra él, mi hermano Itoshi Sae. Puedo destruirlo, sobrepasarlo, como he anhelado por este momento. Pero Rin se haría daño al seguir entrenando sus piernas, por lo que Isagi le daría una botella de agua para que descanse. Ey, si te lastimas, Blue Lock se acaba. Eso sería un gran problema para mí. Y no quiero ningún puto problema, así que bebe ya. Dice Isagi. Este le deja la botella a Rin y se alejaría de la sala. Yo nunca había visto a Rin así antes, pero aún así, yo quiero ganar junto a él. Tras todo este entrenamiento, por megafonía, se les avisaría de reunirse en la sala de charlas. Donde estaría Jim Pachiego para darles una explicación muy importante. Bueno, bueno, equipo de Blue Lock. ¿Cómo fue su primer día en el campamento de entrenamiento antes del partido contra la Sub-20? Estoy seguro de que sus cuerpos comenzarán a despertar. El fenómeno llamado fluir, el cual es indispensable para convertirse en el mejor delantero del mundo. En este momento, estad atentos porque les enseñaré cómo encenderle fuego a sus vidas. Lo que el hombre obtiene a través de la experiencia óptima, el estado de total inmersión, es ese momento de trance. Ellos conocerán la felicidad. Cuando una persona se concentra en algo, puede estar tan absortos en su trabajo que no se dan cuenta del paso del tiempo. Disfrutando del proceso, su cerebro entra en un estado de excitación. En pocas palabras, ese es el fluir. Es posible para un jugador de Shogi poder experimentarlo durante una partida. Programando, escalando montañas, actuaciones musicales y otras expresiones artísticas. E incluso, también es posible para una señora que trabaja en la caja registradora. Para todos ellos, es posible experimentarlo. Independientemente de la escala de actividad, es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Y este estado también puede ocurrir en los deportes. El fútbol, obviamente, no es una excepción. Piénsalo. En el momento en el que salieron de sus caparazones después de venir aquí, ustedes debieron experimentarlo en el momento en que ponen todo en una jugada. En ese momento, Shogi, algo asombrado, comenzaría a pensar sobre ello. ¿Fluir? Esa es mi primera vez escuchando sobre esto. Pero definitivamente entiendo a qué se refiere. En realidad, eso probablemente fue en mi primer gol. Y en el último de la primera selección también. Al igual que ese trance, si ese fluir fue la llave para todo esto, entonces, el siguiente paso en mi desarrollo está justo aquí. A su vez, Ego continúa. Así que la pregunta es, ¿cómo entra una persona en este estado de fluir? Hay algunas condiciones, realmente. Pero aquel del que más quiero discutir es el enfoque centrado en el desafío. Esto implica enfrentar un objetivo con un nivel de dificultad adecuado. Ahora mismo, miren esta gráfica. Esto les muestra el balance entre desafío y habilidad, los cuales son necesarios para entrar en fluir. Si alguien desafía algo en un nivel inferior a su nivel de habilidad, sin poder encontrar ningún placer en la tarea, se aburriría. Por otro lado, si desafían algo en un nivel muy por encima de su nivel de habilidad, convencidos de su inminente fracaso e incapaces de concentrarse, se volverán ansiosos. En resumen, uno no puede alcanzar la felicidad cuando está en un estado de extremo aburrimiento o grave ansiedad. Por ello, el enfoque centrado en el desafío es acerca de entender sus habilidades, ganando de esta forma control sobre ellos y establecer metas claras y adecuadas a ti. Así es como puedes sumergirse en un estado de flujo. En esos momentos, cuando la humanidad da nuevos pasos hacia adelante y se eleva a las alturas cada vez más altas, es decir, horas que pueden parecer milagros para otros, son provocados por su estado individual de flujo. De igual forma, no es un paso fácil en nuestra sociedad. Las personas no pueden estar inmersas en algo, porque cada día de su vida desborda con una constante presencia de información e entretenimiento. Esto es un gran infierno infinito diseñado para distraerlos de su aburrimiento y ansiedad. Tal vez ustedes podrían decir que es fácil estar inmerso en la pantalla del teléfono. Y efectivamente, puedes olvidar el paso del tiempo y de ti mismo con ello. Sin embargo, eso no es un estado único de inmersión que obtuviste activamente para ti mismo. Algo tan pasivo como eso no se puede llegar a llamar ego. Esa exaltación de marcar un gol, esa alegría de obtener una nueva arma, esa felicidad que solo te pertenece a ti, todos ustedes lo han experimentado. Así que realmente lo entienden. ¿No es así? Pues eso mismo es el ego. Y Blue Lock es un lugar donde solo aquellos que pueden dejar el camino trillado, donde solo aquellos que pueden sumergirse en el fútbol, solo aquellos pueden sobrevivir. Ahora piensen, diamantes en bruto, piensen en el significado detrás de su experiencia en Blue Lock, en cómo han evolucionado hasta este punto. Ya veo. Haciendo memoria, yo realmente pude sumergirme en mis propias posibilidades y crecer mucho más cada vez. Piensa para sí mismo, Isagi, pero ego continúa. Ustedes han acumulado sus pequeñas victorias. Explórense a sí mismos y experimenten el mundo. Y entiendan qué tan poderosos son. El objetivo de ganar contra el equipo sub-20 japonés. ¿Los aburre? ¿Los hace ponerse ansiosos? No. Esto es un desafío en el que puedo sumergirme. Vuelve a pensar, Isagi, pero ego continúa de nuevo. Estoy seguro de que ahora entienden la puerta hacia la victoria contra la sub-20. Esta puerta solo será abierta el día del partido, cuando los 11 jugadores de Blue Lock que estén en la cancha entren en estado de flujo. En ese gran escenario, yo alcanzaré mi flow. Necesito encontrar un gol en el que pueda sumergirme. Un gol que solo yo pueda anotar. Afirma Isagi. Ahora es hora de estar listos, equipo de Blue Lock. Al final de este campamento de entrenamiento, Blue Lock tendrá un equipo que destruirá el fútbol japonés por completo. Y de tal forma, convertirá el egoísmo de una nueva era. Así que, egoístas, el mundo espera sus goles. Al mismo tiempo, llegaríamos la contraparte del entrenamiento de Blue Lock, donde Aiku y Sae tendrían una charla entre ellos. Ey, como viste, nuestra estrella Sendo se metió en otra pelea violenta con tu compañante. Parece que no pueden ni verse la cara. Dice Aiku. No me importa. Solo patea esa basura de estrella del equipo, entonces. Responde, Sae. Joder, él será basura para ti. Pero para nosotros, él es nuestra estrella. ¿Sabías? Así que la mayoría de nuestros miembros, como ves, están diciendo que se rehusarán a jugar si Sendo no está en el partido. Y esto realmente podría terminar con nosotros boicoteando el partido por completo. ¿Todavía te mantienes firme, chico genio? ¿Me estás amenazando? ¿Qué quieres? Dice Sae. No, hombre. Venga. Nadie quiere que el partido sea cancelado. En serio. Esta es mi manera de ser amable. Quiero decir, me siento mal porque te traten como una especie de atracción de parque temático. Así que, llévanos a la victoria sin usar a Shidou. Debería ser fácil para ti. ¿Cierto, chico genio? ¿Estás hablando en nombre del equipo o es una sugerencia por los adultos de la Federación de Fútbol Japonesa? Pregunta, Sae. El 99% de ello es... ¿Qué traerá Itoshisae a nuestro equipo actual? Solo eso. Llámalo un poco de indulgencia egoísta por mi parte. Entonces, el 1% restante, soy yo siendo un capitán obediente. Tampoco soy fanático de esos adultos codiciosos de dinero. Realmente. Le responde Aiku. Para un capitán, ¿seguro que haces lo que quieres? Estoy intrigado. Bueno, entonces aceptaré. Pero no me malentiendas. El que los está probando, soy yo. Si no pueden seguirme el ritmo, me retiraré del partido por completo. Le responde Sae. Todo esto sucedería un día antes del partido. Por lo que a partir de aquí, iniciaría el partido contra la selección sub-20 de Japón por parte del Blue Lock Eleven. Lo cual, por supuesto, os traeré un resumen de ello muy pronto en el canal en caso de que apoyéis mucho suscribiéndose y dando like al vídeo. Y además, por supuesto, de dejar en comentarios si os ha gustado este resumen y si queréis que continúe haciéndolos. Por lo que dicho esto, uníos al Discord de la comunidad para estar al tanto de todas las novedades de Blue Lock y del canal. Y muchas gracias por ver el vídeo, un like y una sub se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.